... Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las Islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y también nuestra más cordial bienvenida a don José Manuel Soria López, vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente del Partido Popular en el archipiélago, consejero de Economía y Hacienda y más cosas. Muy bienvenido don José Manuel. Bien hallado. Muchísimas gracias por la invitación que se me hace para compartir con usted, don Ricardo, mi buen amigo, algunas reflexiones. Algunas reflexiones que falta que nos hace la reflexión, sobre todo para sosegar ánimos, para sosegar murmuraciones, a veces disparates, a veces... Hace falta, de vez en cuando, pararse y reflexionar. Yo siempre he tenido la teoría de que usted es un hombre reflexivo. Usted mide cada palabra que pronuncia más de lo que piensan sus adversarios. Las mide mucho. Y mide su silencio. Bueno, uno procura siempre, al menos en mi caso, decir lo que piensa, porque creo que cuando uno no dice lo que piensa, la gente que te está viendo o escuchando casi siempre acaba intuyendo que no está diciendo aquello que no piensa. Y por tanto yo procuro hacerlo siempre, pero sobre todo procuro que lo que digo, intentar que se me entienda. No digo que vaya de pedagógico por la vida, pero procuro decir las cosas de una manera que se me entienda. Porque yo creo, es más, tengo el convencimiento de que los políticos en general, y yo también me incluyo, tenemos el enorme defecto de utilizar un lenguaje que a la gente no le llega. No lo entienden. ¿Y sabe cuál es la explicación que yo le encuentro a eso? ¿Que no quieren que se lo entienda? No, mucho peor. Que no sabemos lo que decir. Y cuando uno no sabe lo que decir, es muy difícil explicar aquello que se dice. Hay personas que cuanto más hablan, peor se lo entienden. Bueno, yo creo que el silencio también es una actitud prudente, ya lo decía Baltasar García. Pero yo creo que en el caso de un político es bueno que aquello que uno piensa se comparta o no. Pero aquello que uno piensa, y siempre con respeto, decirlo, explicarlo y sobre todo poder argumentarlo. Bien, nosotros siempre al principio de estos programas recordamos, sobre todo ahora, algunos de los rasgos de la personalidad del Canal 8. Este es un canal de capital 100% inerfeño, canario. La línea editorial es pluralista. Y estábamos en cabeza de las televisiones locales en audiencia. Es cierto que a partir de ahora nos estamos despidiendo de las zonas del área de Santa Cruz Laguna y del norte. Continuamos en el sur de la isla de Tenerife, la Palma, la Gomera y el Hierro. Tenemos plena confianza en que las cosas se restablecerán. Y como creemos en la justicia y creemos también en la inteligencia de los políticos, pues suponemos que no tardaremos mucho en volver a Santa Cruz Laguna y al norte. Sin herir a nadie, sin insultar a nadie, sin vejar a nadie, sin atropellar a nadie, porque cada cual tiene perfecto derecho a sus derechos. Bien, dicho eso, yo tendría que recordarles a ustedes, por si no lo recuerdan, no lo tienen presente, que don José Manuel Soria nació en Las Palmas de Arancanaria. A los 22 años, muy joven, ya era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Trabajó en la Embajada de España en Venezuela. Por lo tanto, fue conocedor muy directo desde entonces, ha sido, del país hermano. Y por lo tanto, perdón, han pasado 30 años, porque ahora tengo 52. Ya, ya. Y bueno, vamos a hablar también en alguna parte de esos 30 años desde que él acabó su licenciatura. Yo quería preguntarle sobre todo, para empezar, ya que hemos hablado de Venezuela, de la evolución de las realidades sociales y políticas que usted percibe en Venezuela actualmente, en relación con España y sobre todo. ¿Usted conoció esa Venezuela hace 30 años? Yo conocí la Venezuela y muchos de los espectadores que nos están viendo aquí, en muchos lugares y partes de la isla de Tenerife, sabrán perfectamente de lo que hablo. Conocí la Venezuela del año 80, cuando el Bolívar estaba a 4.30. Cuando la expresión más común que se escuchaba en Venezuela era, está barato, dame dos, porque tenían una enorme capacidad de compra. Era el año inmediatamente después de la segunda crisis del petróleo, la del 79, la que vino con la revolución de Irán de febrero del 79. La primera había caecido con la guerra de Yom Kippur en el año 73. Y todos los países que conformaban la OPEP, Venezuela incluido, tenían un enorme poder adquisitivo, sobre todo en términos comparativos. Y el venezolano, que yo creo que es una persona, a pesar de lo que se dice, de carácter afable, de carácter abierto, de carácter generoso, también al menos en aquella época, era de carácter muy gastón, gastaba mucho. E incluso gastaba fuera de Venezuela, casi más que dentro. Y les gustaba gastar mucho en Miami. ¿Pero gastaba más de lo que tenía, como nos ha pasado a veces a los españoles últimos años, o gastaba de lo suyo, de lo que sí tenía? Gastaban de lo suyo porque en aquella época los ingresos del petróleo les daban tal volumen de remesas en divisas que el nivel de gasto por alto que fuese siempre compensaba lo que importaban desde fuera. En España ha ocurrido una cosa diferente a lo largo de los últimos 10 años, particularmente en esos años donde ha habido un boom tremendo de la economía española, también de la Canaria. Es decir, durante los años 95 al 2005, 2006, que ha habido un boom tremendo en España, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ocurría que el ahorro interno, el de los españoles, el de las personas, las familias y las empresas, era tan bajo que para financiar, para pagar ese crecimiento, y el crecimiento en lo que consumimos y lo que invertimos, teníamos que pedirlo prestado al resto del mundo. Es decir, que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Cuál es una de las manifestaciones más grandes de la crisis actual en España? Que es una crisis mundial. ¿Pero por qué es más grave en España? Porque resulta que en España los bancos, que son los que prestan dinero a las familias para consumir y a las empresas para invertir, ahora tienen que devolver todo ese dinero que pidieron durante los años de la vaca gorda, porque los préstamos vencen y tienen que amortizarse. Y hay que pagar intereses. Hay que pagar el principal más los intereses. Y el principal también a la medida de lo posible. ¿Y qué pasa? Que ahora no hay dinero ni para los intereses. No. Ahora, vamos a ver, hay menos dinero, evidentemente, en el sistema. Cuando decimos dinero, decimos dinero de los bancos y las cajas, que son los que prestan el dinero. Pero los bancos y las cajas no es que tengan en cajas fuertes el dinero. No, no. Los bancos y cajas, el dinero que nos prestan usted, a mí, para comprar una casa, un televisor, un coche o a una empresa, para hacer un proyecto de una peluquería o un taller, es dinero que previamente han tomado en préstamo de la banca internacional y del sistema financiero internacional. ¿Qué es eso del sistema financiero internacional? Pues la gente que tiene dinero por ahí. ¿Quiénes son? Bancos, compañías de seguro, fondos de pensiones, fondos de inversión, que prestan el dinero a los bancos. Pero es que en España se pidió mucho más de aquella capacidad de ahorro que teníamos dentro. Y esa es la razón por la cual ahora, euro que entra a un banco... ¿Euro que no sale? No, euro que hay que utilizar, o bien para devolver aquellos préstamos, o bien para otra cuestión, que es suscribir la deuda que las administraciones públicas españolas, es decir, el gobierno, comunidades autónomas o cabildos, emitimos, que son préstamos, ¿qué pedimos? ¿Para qué? Para hacer frente a ese salto de gasto superior al ingreso. Todo esto, ¿quién lo paga? Lo pedimos prestado. Y por eso también hay menos dinero para el sistema. Es muy fácil esto, esto no es nada complicado. No, no, no es complicado. Lo que es, siendo tan sencillo, siendo tan fácil, ¿cómo es posible que nosotros, hasta hace prácticamente un año, año y medio, desde los gobiernos, desde arriba, se negaba la mayor, se negaba el que hubiese dificultades, se negaba el que hubiese crisis incluso? ¿Por qué? Don Ricardo, porque eso a veces es lo fácil. No digo que lo hagan todos los políticos, pero sí que hay algunos. Aquí en España los tenemos con nombres y apellidos. Es decir, lo fácil es cuando hay problemas gordos, como el de la crisis económica, y uno está en el gobierno, lo fácil es decir, tranquilo, no se preocupen, que es la política del saco al paraguas, ya es camparado. Pero eso no es verdad. Y sobre todo quiero decir una cosa muy clara, en mi opinión, es posible que esté equivocado, no lo creo. Esta es una de las mayores crisis económicas que hemos tenido a lo largo de los últimos 70 años. Hemos evitado una gran depresión como la que hubo en el año 29 en Nueva York, que fue una depresión porque se inflaron muchísimo los valores de activos bursátiles, es decir, de acciones cotizadas en bolsa. Ahora lo que ha habido es una enorme burbuja de activos que son valores inmobiliarios, viviendas. ¿Por qué? Porque usted resulta que compraba una casa a un precio, digámoslo en pesetas, para que nos entendamos todos mejor, de 60 millones de pesetas, le daba al banco un préstamo por esos 60 millones de pesetas, pero resulta que luego cuando vino la crisis se vio que el valor real no eran 60, sino que eran 40, pero el banco en su balance tenía esa vivienda hipotecada por 60. Luego la diferencia es la burbuja. Pero los organismos internacionales, desde hace 3, 4, 5 años, nos vienen advirtiendo de esa sobrevaloración de la vivienda y nos venían diciendo a España concretamente, oigan, españoles, tengan ustedes cuidado, ustedes están sobrevalorando hasta un 40%. Hasta un 40%. Hasta un 40%. Y eso se sabía desde fuera. Y desde fuera nos estaban advirtiendo y nos estaban llamando la atención. Y no ha habido sensibilidad para atender eso. ¿Por qué no ha habido esa sensibilidad? En mi opinión... Sí, claro. Me interesa su opinión. Porque yo creo, evidente que voy a hacer una consideración de tipo política, pero me lo permitirá, en mi opinión, porque el gobierno de España pensó que la fiesta podía continuar indefinidamente. Pero todo tipo de fiestas, los 31 de diciembre, son fiestas largas, pero acaban a una hora. Las fiestas de la gente joven de ahora, que empiezan a la 12 de mediodía y continúan por la noche y luego al día siguiente, pero llega una hora, ¿qué se acaban? Es decir, no puede durar una fiesta más de 24, 30 horas, 36, porque el cuerpo no lo aguanta. Pero la fiesta, entre comillas, de la economía española, se nos dijo, tranquilo, que esto aguanta lo que el cuerpo le eche. Y no era verdad, porque estábamos viviendo, consumiendo, invirtiendo y gastando por encima de nuestras posibilidades. Le pondré un ejemplo que entenderá todo el mundo. Si una familia gana 100 y su nivel de gasto al año es 140, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el primer año lo puede aguantar porque va al banco y le da esos 40. A lo mejor el segundo también porque dice, hombre, pero ya al tercero el banco le dice, oiga, usted, claro. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Grecia. ¿Cuál es el problema tan llevado y traído de Grecia? Que Grecia ha vivido muy, muy por encima de sus posibilidades, lo mismo que España, y ha llegado un momento que los bancos le han dicho, oiga ustedes, señores del gobierno de Grecia, ¿cómo van a pagarme esto que me están pidiendo todos los años? Y los griegos le han dicho, no se preocupen, nosotros pagamos. Y dice, ah, ustedes pagan. Enseñenme ustedes a mí las cifras que tienen de su economía. Ah, pues mira, aquí está esto. Oiga, perdón. Con esta evolución de su economía de aquí a los próximos cinco años, usted no va a poder pagarme. Es verdad que Grecia es una economía cuya dimensión no tiene una enorme influencia en la Unión Europea. Pero cuidado, si eso le llegara a pasar a la economía española, la economía española es una gran economía. Y por tanto el impacto y el efecto sería mucho mayor. Y esa es la razón por la cual muchos observadores internacionales han puesto el foco en la economía española diciendo, cuidado, no ocurra lo que está ocurriendo en Grecia. Sobre todo los británicos. Y encima nos salen mal. Los británicos y los alemanes. Y los alemanes. Que ya están cansados. De soltar. Claro, están cansados. Porque al final, cuando decimos los alemanes son los que pagan la Unión Europea, ¿qué estamos diciendo? El dinero público alemán, es decir, el dinero que pagan los alemanes de sus impuestos. ¿Y por qué se recauda más en Alemania? Aparte de que sea una economía más potente, más grande. Pues porque en Alemania la productividad es más alta. ¿Y qué significa la productividad? Algo tan sencillo como lo que usted produce por cada hora de trabajo empleado. Es tan sencillo como eso. El control del trabajo, productividad, etcétera, etcétera. Descuentos en los salarios cuando no se produce... Absentismo. Absentismo, etcétera. Bien. También los griegos, no sé si ocurrirá, ojalá no, en el caso español, también los griegos han tenido, como usted muy bien sabe, otro defecto. Y es que en sus cifras han mentido. Las han ocultado. Han mentido. Y claro, se les ha pillado en la mentira. Vamos a ver. Nosotros, desde ese punto de vista, y permítame la expresión también, creo que hemos sido mucho más serios que los griegos. Nosotros no hemos mentido. El problema no es que hayamos mentido o no, que no hemos mentido. El problema es que, siendo reales, las cifras que estamos dando son cifras que, ciertamente, en la Comisión Europea están causando cierto estupor. Porque en España un problema a la griega sería muchísimo más importante en el seno de la Unión que el propio de Grecia. ¿Por qué? Porque la economía de Grecia es esto. En la Unión Europea, pero la economía española es esto. Crisis, crisis. La crisis, bueno, parece que les da a ustedes, al Partido Popular, un plus de expectativa electoral muy favorable. No, no es verdad. Lo que nos da un plus de expectativa electoral muy favorable no es la crisis, sino la respuesta inadecuada ante la crisis del Gobierno de España. Muy distinto. Porque, claro, ya en el 96, usted y yo recordamos, pues sí, ya hemos cumplido algunos años, que en el 96, cuando gana el Partido Popular después de 14 años de socialismo, en España había unos desequilibrios, es verdad, que no tan profundos como los que ahora hay, pero ciertamente importantes. Yo me acuerdo muy bien que la cifra de paro estaba en el 24%. Recuerdo muy bien que el déficit público, es decir, la diferencia acumulada entre lo que el Estado gastaba y lo que ingresaba, era también de un 6,7% sobre el conjunto de la actividad. Era extremadamente complicado en causar aquello. Se logró. Logramos cumplir las condiciones de Maastricht, entramos en el euro y la economía se saneó. Todo aquello costó políticas que muchas veces en el Partido Popular, en los sucesivos gobiernos del Partido Popular y de José María Aznar, no fue fácil explicarlo. Pero al final la gente lo entendía. ¿Por qué? Porque no era fácil explicarlo, pero la gente veía que se creaban condiciones para generar empleo. Y al final, ¿qué es lo que quiera la gente? Mire usted, gobierno, no me diga usted lo que tengo que hacer o no. Cree condiciones para que inviertan las empresas que son las que tienen que crear empleo. No me machaque tanto, no ponga tantas pegas, no ponga tantas restricciones, no ponga tanto freno. Yo, persona individual, empresa, sé muy bien, mejor que usted, gobierno, lo que tengo que hacer. ¿Cómo invertir mi dinero? ¿Cuándo invertirlo? ¿Dónde invertirlo? ¿Cómo invertirlo? Bueno, Manuel, usted fue, en su etapa de técnico comercial y economista del Estado, tuvo funciones en el Ministerio de Comercio, luego fue asesor del ministro de Economía y Hacienda de los Socialistas, señor Solchaga. Yo quería preguntarle, ¿ese asesoramiento era exclusivamente técnico, como usted como técnico, o también tenía visos políticos, y también el ministro Solchaga, comparado con los últimos ministros de la Economía y Hacienda Socialistas? ¿En qué grado lo sitúa? Solchaga, yo estuve con Solchaga en el año 86, 87. Sí. Yo en ese momento, en efecto, estaba prestando mis servicios como funcionario de un cuerpo de estos... Técnico. ...de élite de la administración, de los que se llaman de élite, entre comillas, se me permite. Sí, son pocos, son pocos. Que son, el mío en concreto es el cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, había entrado en el año 84, por oposición, y entonces, pues, me fichó, digamos, entre comillas, el gabinete del ministro, entonces era Carlos Solchaga, había un gobierno socialista, yo no militaba en ningún partido, y me ficharon para ser asesor del gabinete del ministro en materia de organismos económicos internacionales y multilaterales, todo lo que tenía que ver con las relaciones entre España y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, en fin, un tema interesantísimo para alguien que acababa de entrar en la administración, funcionario, era muy joven en aquella época, porque tenía 26, 27 años, y fue una etapa ciertamente en la que aprendí mucho, en el gabinete de Carlos Solchaga. Carlos Solchaga, aparte de un político extraordinario, yo creo que era de lo mejor que había en el Partido Socialista, recuerdo sus intervenciones en el Congreso, los diputados eran ciertamente de rigor, muy sólidas, siempre con mucho fundamento, económico y político, se lo quitaron del medio en el Partido Socialista de aquella época, no se podía ver con Alfonso Guerra, ¿no? Carlos Solchaga era un gran político, creo que un, vamos, sin duda un gran economista, y además, tenía claro lo que había que hacer, o su partido no la ayudó. Pedro Solchaga no es economista, Pedro Solchaga es licenciado en Derecho, es verdad, que luego hizo un máster en una economía, en una universidad, y luego ingresó en el cuerpo de técnicos comerciales del Estado, por tanto tiene formación económica, y creo que también tiene un gran conocimiento de la economía española, tiene una enorme experiencia en economía, pero creo que no fue un buen ministro de Economía, y no fue un buen ministro de Economía, porque no hizo aquello que él creía que debía hacer, e hizo aquello que le decía al presidente del gobierno que tenía que hacer. Ahora bien, si Pedro Solchaga hubiese hecho aquello que él creía que tenía que hacer, habría sido un magnífico ministro de Economía y Hacienda. No lo fue justamente por eso. ¿Por qué no lo dejaron? Y justamente por eso se fue. Acuérdese usted aquella famosa frase cuando dimitió el ex ministro de Justicia, Bermejo, que le preguntaron en un desayuno en Madrid, oye, señor Solchaga, todavía era ministro, envidia usted al señor Bermejo en algo. Dice sí. Dice en qué, en que es ex ministro. Es decir, estaba suplicando a gritos que lo cesaran. Claro. Bien, esto muy breve. Crisis. Remedios. Remedios en el conjunto español, en primer lugar, y remedios para Canarias. Luego entraremos en Canarias. Pero primero en el conjunto español. ¿Tiene que haber remedios? No es fácil explicarlo. Te voy a intentarlo. Pero perdone, ¿por qué el Partido Popular se resiste a esa llamada del Partido Socialista en el gobierno a consensuar una salida dada a la...? No, no, no solo no nos resistimos en absoluto, yo quiero recordar que Mariano Rajoy lleva, vamos a poner, desde las últimas elecciones generales, 2008, desde marzo, diciéndole a Zapatero, mire, el tema es muy grave, que tenemos que consensuar, pactar, tenemos que ser capaces, como se hizo en el año 77, Adolfo Suárez presidente de los pactos de la Moncloa, tenemos que ser capaces. La respuesta de Zapatero fue, oiga, a mí mi ideología me impide pactar con usted. Esa fue la primera respuesta. Hasta que alguien con buen criterio, yo creo, convenció a Zapatero, mira, déjate de lío, hay que pactar las cosas, pero hay que pactar cosas serias. Y lo serio en España, lo serio en España es que hay una regulación laboral que es absolutamente contraria a la generación de empleo, hay un sistema financiero que es absolutamente contrario hoy a la canalización de crédito a las familias para consumir y a las empresas para invertir, y hay un gasto público desaforado. En el gobierno del Estado, de las comunidades autónomas, de los cabildos, de las diputaciones, de los consejos insulares y de los ayuntamientos, desaforado. Le diré una cosa, opinión personal, y le diré otra cosa, al margen de ideologías políticas, los políticos dan la impresión que a veces no queremos darnos cuenta de que la crisis también va con la administración. Y tenemos que hacer cosas que por impopulares o difíciles que parezcan, hay que hacerlas y explicarlas. Porque yo creo que todo el mundo entenderá que si en una familia trabajaban dos personas y tenían este nivel de renta, si una se queda en paro y el nivel de renta baja esto, el nivel de gasto tiene que ser esto. Y un gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo. Y ahora mismo los gobiernos, también el de Canarias, en vez de tener este nivel de ingreso, estamos teniendo este. Luego tenemos que ajustar el gasto. Usted me dirá, ¿y en qué ajusta el gasto? Mire, no vamos a cerrar hospitales, ni vamos a cerrar colegios, ni vamos a cerrar centros para discapacitados. ¿Dónde se puede disminuir el gasto? Pues en todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? El funcionamiento. Y ahí es donde vienen cosas como las que estamos diciendo. Se pueden disminuir, por ejemplo, órganos, unidades, agencias, organismos de empresas públicas, consejerías de la comunidad autónoma. Mi opinión es sí. Estamos preparando algo en la Consejería de Economía y Hacienda, que somos los que hacemos el presupuesto, para presentar al gobierno, para debatirlo en gobierno. Le digo también. Sí. ¿Es el chocolate del loro? Le digo no. ¿Por qué? Digo, porque es que si fuera una sola cosa, sería el chocolate del loro. Pero es que en la administración hay millones de loros. Y cuando usted suma el chocolate de los millones de loros, le sale una fábrica de chocolate. Y por tanto, hay que disminuir en todo, don Ricardo. En todo menos aquello que suponga, insisto, disminuir o cerrar hospitales, cerrar colegios y cerrar centros de atención a la discapacidad. ¿Hay alguien que nos esté escuchando? ¿Hay alguien que sea contrario, por ejemplo, a decir, vamos a disminuir el número de coches oficiales? ¿Hay alguien? Yo creo que no. ¿Hay alguien que estaría dispuesto a decir que no está de acuerdo en disminuir el número de viajes, de desplazamientos y utilizar más la videoconferencia? Creo que no. ¿Hay alguien que se opondría a decir que las consejerías evitemos menos libros, menos revistas? Creo que no. ¿Hay alguien que se opondría a decir vamos a disminuir todavía más los gastos de representación? Creo que no. Lo que hay que hacer es cambiar el chip. ¿Sabe por qué? Perdona que me extienda. No, no. Porque lo que estamos asistiendo con esta crisis es un auténtico cambio y transformación global. Las cosas ya nunca van a ser igual de lo que han sido antes de la crisis. Nunca. Luego, si cambian las familias, cambian las personas, cambian los jóvenes, cambian las empresas, las administraciones públicas, ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir igual que hemos estado? No puede ser. No puede ser. Don José Manuel, el otro día repasaba yo alguna nota, 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 650 entre diputados y senadores, 139 responsables de cabildos y consejos insulares, más de 77.000, más de 77.000 cargos remunerados. Yo no sé si hay economía, usted que es un gran economista, si hay economía que afronte ese... No hay economía que pueda afrontar, don Ricardo, ese nivel de gasto público. No lo hay, mire. Y después los asesores. Y le estoy hablando... Que no lo hay. Le estoy hablando a usted, vicepresidente del gobierno, que se distingue porque todavía no tiene cubiertos sus asesores. Se lo voy a decir, y lo voy a decir públicamente, porque eso no suele decirse de los políticos. No los he cubierto en toda la legislación. No los he cubierto en toda la legislatura. En toda la legislatura. Pero dígame usted que es el que controla el gofio, el gofio público, quiero decir, la lata del gofio público. ¿Cuántos miembros del gobierno, cuántos alcaldes, cuántos, etcétera, etcétera, han renunciado a nombrar asesores? Yo creo que se me podría acusar de demagogia. No, no, no. No, perdón, perdón. Con mucho fundamento. Si yo pretendiera, déjeme que le explique, establecer una distinción entre lo que yo hago y el resto. No quiero hacerlo porque yo me incluyo en la autocrítica. Le diré algo. Yo en el plan de ahorro que estoy preparando digo, gradualmente vamos a suprimir los coches oficiales en la comunidad autora. Gradualmente. Porque no se puede decir de la noche a la mañana se acabaron. Que asusté con toda la plantilla de conductores, de todos los coches, todos los talleres. No, gradualmente. Con una excepción. El presidente del gobierno de Canarias, por lo que representa, por lo que es institucionalmente, tiene que tenerlo siempre. Ahora, del presidente del gobierno para abajo. Empezando por mí, que soy el vicepresidente, le voy a decir una cosa. Yo toda mi vida fui a trabajar en mi coche. Yo no tenía conductor cuando no estaba en política. Yo tuve conductor y coche oficial cuando estaba en política. Y de la misma manera que ahora voy en coche oficial, ¿por qué no iba a poder ir a mi trabajo? Que tengo que ir a un acto público. Oiga, qué demagógico ir en un taxi. Pues creo que no. Le voy a decir, he visto muchas veces al presidente de Cantabria llegar a Moncloa en un taxi porque no tiene coche oficial en Madrid. No hay demagogia. Es que tenemos que cambiar el chip, don Ricardo. Créame. Créame que tenemos que cambiarlo. Pero no solo en la comunidad autónoma. En los ayuntamientos. En los cabildos. Y yo propongo el siguiente pacto. ¿Estarían de acuerdo todos los presidentes de Cabildo? Todos los consejeros de Cabildo. Todos los alcaldes. Todos los concejales. Todos los directores generales. Todos los viceconsejeros. Todos los jefes de servicio que van en coche oficial. A que renunciáramos al mismo. Yo estoy dispuesto a ser el primero. Todo. Pero eso no supondría un ahorro tremendo. Sino que eso es una pieza más del puzzle. Una pieza más. Pero que es importante. Una pieza esencial. Pero porque si no hacemos pieza a pieza resulta que al final no vamos a tener con qué pagar los hospitales. Usted me explica. Es decir, en una época de bonanza, de auge económico, estas cosas ni se plantean. ¿Por qué? Porque no hay los problemas que tenemos ahora. Mire, le digo una cosa. Hemos evitado la gran depresión tipo la del 29 en Wall Street. La hemos evitado en el siglo XXI por el canto de un duro. Pero el haber evitado la gran depresión no significa que los efectos de esa gran crisis económica en términos de transformación de la sociedad no lo vayamos a ver. Los políticos somos probablemente el oficio más anquilosado que hay en el mundo desde el punto de vista de lo que se hace, desde el punto de vista de cómo se comunica. Ustedes, esta reducción, esta especie de plan, yo diría que sería ejemplarizante y que además es necesario, que no es el chocolate del loro. No es el chocolate del loro. ¿Va a intentar ponerlo en práctica antes de las elecciones o después? Lo primero que voy a hacer, lo estamos elaborando en Hacienda, todo el equipo de presupuestos. Lo primero que voy a hacer es elaborarlo, acabarlo y luego hablarlo con el presidente del gobierno. Son muy simples de lealtad, porque si el gobierno globalmente no está de acuerdo, ese plan queda sin efecto, lógicamente. Pero yo creo que voy a poder convencer al resto del gobierno. ¿Pero se pueden reducir las consejerías ahora? No. Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora mismo en estos momentos sería complicado, estamos a un año del final de la legislatura y por lo tanto creo que sería complicado. Pero inmediatamente después, yo creo que en un primer paso el número de consejerías puede pasar de 10 a 8. De 10 a 8. Creo que estas cosas hay que hacerlas y no puede reducirse. Y en un segundo paso, cuando hay un proceso de transferencia de competencias pero efectivo de la comunidad autónoma a los cabildos y ayuntamientos, el gobierno con 5 o 6 consejerías va que chuta, créame, va que chuta. Yo no quiero por ser gobierno tener más competencias, ¿sabe usted lo que yo quiero como gobierno? Que al final las cosas que dependen de la administración funcionen mejor. Hoy, ¿qué se encuentra el ciudadano? En muchos temas, mire usted, medio ambiente, temas de territorio, en temas de energía, en temas de industria, en temas de permisos de actividades. Mire, ¿sabe quién interviene? El ayuntamiento, el cabildo, la comunidad autónoma, a veces el gobierno de la nación y si me apura hasta la Unión Europea. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo en decir, vamos a intentar ponerle un poco de claridad a este lío? Esto es una cosa muy rara lo que estoy diciendo o esto más pinde sentido común. Y alguien me podrá decir, oye, tú, en fin, que estás en el gobierno vas a renunciar a la competencia que tienen menos poder. Eso sí que es el chocolate del loro. Porque al final la gente no te valora porque tengas más o menos poder teórico. La gente te valora porque hagas propuestas y sobre todo por el sentido común. Por el sentido común, Ricardo. ¿Qué es ejemplo? Usted ha pasado, tras su etapa, digamos, ministerial, etcétera, como técnico, como funcionario, después ya metido en política, ha estado en el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, en el cabildo de Gran Canaria, está ahora en el gobierno autónomo. ¿Cuál de las tres administraciones públicas canarias voy a dejar aparte de la administración estatal? ¿En cuál de ellas ha encontrado usted, yo diría que un marco de trabajo más satisfactorio, más ilusionante, yo qué sé, más que le llene a usted? Hombre, la administración pública donde uno tiene mayor capacidad de ver la relación entre acción y resultado, es el ayuntamiento porque es la que más pega a estar ciudadano. Es decir, en un ayuntamiento, y sobre todo si tienes una mayoría de gobierno, que no tengas que estar con cuestiones de si me apoyas esto, te apoyo el otro, no, no, con mayoría, y por cierto, cuando uno tiene mayoría y toma muchas decisiones, unas son acertadas y otras no, por tanto, uno también se equivoca, pero donde uno tiene mayor capacidad para ver qué tipo de efectos y qué tipo de resultados tienen las acciones, es en el ayuntamiento, desde ese punto de vista, mi etapa en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mí fue muy gratificante en términos políticos porque pude ver que muchos problemas tenían la solución y además lo veía. Bueno, ¿qué tal alcalde de don Jerónimo? Hombre, yo creo que don Jerónimo, primero le voy a decir que creo que como persona es una persona de una valía extraordinaria, creo que es muy culto, creo que es un político de una enorme experiencia, un político de gran valía, pero para una alcaldía, con mi respeto, a mi buen amigo, don Jerónimo Saavedra, hace falta dedicarle mucho tiempo en el día a día, que yo creo que no se lo dedica, hace falta estar a pie de obra todos los días, que creo que no está y hace falta estar muy, 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 muy dedicados a los problemas de una ciudad que no está. Dicho eso, lo reitero desde el principio, es una persona, una valía extraordinaria. ¿Y don Miguel Cerólo, qué tal alcalde es? Yo creo que ha sido un magnífico alcalde, creo que ha sido un magnífico alcalde, creo que a lo largo de los últimos, bueno, Miguel Cerólo empieza de alcalde en el 95, empezamos juntos, ya lleva, por tanto, 15 años, yo creo que Santa Cruz de Tenerife ha tenido un grado de transformación importante durante estos últimos 15 años, creo que todavía puede transformarse mucho más a mejor, tiene un frente marítimo impresionante para poder aprovecharlo, pero lógicamente también comparto a veces cuando el alcalde de Santa Cruz dice que se sienta a lo mejor pues quizás un poco cansado, porque son 15 años, son muchos, pero creo que ha sido un buen alcalde. Oiga, vamos a ver, presupuestos, se ha dicho, se está repitiendo en algunos medios el cómo el gobierno de Canarias, usted desde la Consejería de Economía y Hacienda va de cara a los presupuestos del 2010 y a los presupuestos del 2010 ha afectado gravemente a la educación, la sanidad y la ley de dependencia, ¿eso es así o no? Ha afectado pero no gravemente, es decir, es verdad de una parte de lo que usted ha dicho pero no la otra, ha afectado pero no gravemente, ¿por qué ha afectado? Ha afectado para entendernos, si el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias el año pasado 2009 era 100, este año es 100 menos un 4% es decir 96 y ese 4% ¿dónde se disminuye? De una manera lineal igual en todas las consejerías, no, en algunos casos más otros menos, ¿dónde ha sido donde menos ha disminuido? En aquellas que tienen una relación directa con los servicios públicos fundamentales, ¿cuáles son estos? Sanidad, educación y las políticas sociales, esas son las áreas donde en términos porcentuales menor ha sido la disminución, pero han disminuido en todas porque lógicamente si hay menos don Ricardo, lo que tenemos que ser capaces de explicar los políticos es que si hay menos hay que gastar menos y luego donde está una forma u otra de hacer política es donde disminuye usted. ¿Y pagan en Canarias los que tienen que pagar sus impuestos debidamente o hay también absentismo en... ¿Fraude fiscal? Sí. Hombre, yo le puedo decir... ¿Y economía sumergida? Ah, bueno, eso es otra cosa. No, no, primero fraude fiscal y después vamos con la economía sumergida. Fraude fiscal y es que hay dos tipos de impuestos, los que dependen del Estado y los que dependen de la comunidad autónoma. Sí, sí. Desde el punto de vista de los impuestos estatales que son fundamentalmente el IRPF, el impuesto sobre sociedades, transmisiones patrimoniales, aunque se está cedido a la comunidad autónoma, el impuesto sobre el patrimonio que ya está derogado por parte del Gobierno de la Nación, el de sucesiones que está de facto también inexistente por parte de la comunidad autónoma, ahí hay que reconocer que de acuerdo a los informes que el Ministerio de Hacienda publica cada año, las bolsas de fraude son cada vez menos. ¿Por qué? Porque los mecanismos de inspección de la agencia tributaria estatal son cada vez más efectivos. Impuestos estatales. Impuestos de la comunidad autónoma, el JIC, el impuesto indirecto, el arbitrio, la importación a la exportación, el impuesto a matriculación, son impuestos donde el fraude es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que no te, permítame decirlo, entre comillas, te pilla por la factura tuya, te la pilla por la factura de tu vendedor o de tu comprador. Por tanto, el nivel de fraude fiscal es cada vez menor. Hay mayor efectividad de las haciendas públicas, no digo solo la de Canarias, digo la del Estado, y creo que es bueno porque uno podrá estar más o menos de acuerdo en que los impuestos sean más altos o más bajos. Mi opinión personal, a mí me gustaría que los impuestos fueran lo más bajos posible. Economía sumergida. La economía sumergida ¿qué es? La economía sumergida es toda la actividad económica que se realiza en una economía y que está al margen del circuito legal que no se declara. ¿Cómo se mide eso? Imposible tener una medición objetiva. ¿Por qué? Porque si está al margen del circuito legal usted no sabe. Ahora, ¿hay sistemas para tener una estimación de cuánto puede suponer? Sí que hay sistemas. Por ejemplo. ¿Y qué dicen esos sistemas? Le voy a decir lo que dicen esos sistemas. El consumo en Canarias, oficialmente, que esto sí hay forma de medirlo, porque si en el año 2008 el consumo era 100 y en el año 2009 el consumo era 94, la aducción es clara, ha habido una caída del consumo de 6, 6%. Pues si cae el consumo en un 6%, lógico es que la recaudación que graba el consumo caiga en un 6%. Ahora bien, si el consumo cae en un 6%, como cayó en Canarias en 2009, 6,5, y la recaudación que graba el consumo, es decir, la imposición indirecta que va sobre el consumo, en vez de un 6,5, lo que disminuye es un 35, oiga, las cuentas están claras, hay un 29%, por lo menos de economía, que está al margen del circuito. Por tanto, eso puede ser una estimación, es verdad que es poco científica, pero la mayor parte de los autores y observadores estudiosos de esta cuestión estima que ahora mismo esa economía informal puede estar en el entorno del 20 al 25%. Debe fomentarla los gobiernos en absoluto, todo lo contrario, debe perseguirla. Dicho esto, le digo otra cosa, ese tipo de economía hoy es lo que está actuando de factor de compensación para que con una tasa de paro del 26,5% haya estabilidad en la sociedad. Empleo, creación de empleo. Ustedes, desde la comunidad autónoma, en primer lugar, desde el Estado, se están tomando, digamos, las medidas que pueden tomarse en una economía de libre mercado como es esta, donde la planificación no es una planificación estatal rígida o omnipotente, digamos, en términos para entendernos todos. Ustedes están haciendo tanto una administración como la otra lo indicado, lo posible, lo conveniente para crear puestos nuevos de trabajo en plena crisis, claro. Por lo que es lo difícil, yo me imagino, antes de que conteste don José Manuel, de que administrar cuando la lata de negocio está llena. Eso debe ser muy fácil, ¿eh? Eso debe ser fácil. Porque a mí me ha tocado con la lata más que vacía y con un agujero. Ya, ya, ya. Ahora también le digo que esto último es mucho más creativo. A ver, a ver, pues entra en creatividad. Vamos a ver, el empleo productivo de un Ricardo en una economía, quien lo crea son las empresas, no le quepa la menor nota. Las empresas con su inversión. Ahora, para que las empresas que den empleo tienen primero que invertir y tener un marco de relaciones laborales. ¿Y apoyos también? El marco de relaciones laborales depende del gobierno de la nación. Es decir, que la negociación colectiva sea una u otra, que la prestación o el vínculo de la prestación por desempleo esté más o menos vinculado a la búsqueda de empleo, o que los contratos sean 17 o sean 1, eso depende del Estado. ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas tienen un papel muy importante que está relacionado con lo que se conoce como políticas activas de empleo. ¿Y eso qué es? Eso es el conjunto de medidas que adoptan las comunidades autónomas para a través de cursos darle más formación a los desempleados para que tengan una mayor oportunidad de conseguir empleo. ¿Cuál es el problema de las políticas activas? Pues que en una época de auge y de boom, lógicamente, cuanta más formación, más fácil encontrar un empleo. pero es que en una época de crisis vea usted los ingenieros, los economistas, los abogados, los arquitectos que se están yendo a la calle. No es tanto un problema de formación cuanto un problema de marco legal. Así todo el gobierno de Canarias sigue aplicando políticas activas de empleo, pero sabiendo que hoy son menos efectivas por una época de recesión que en las épocas de boom, de auge, de bonanza económica. Y aparte de esas cuestiones el gobierno de Canarias hace otra, por ejemplo, incentivar a las empresas que contraten a desempleados durante un año y pagarles el 100% de la cuota empresarial de la seguridad social. ¿Para qué? Para aminorar el coste. O bien aplicar eso que se conoce como el modelo alemán. ¿Qué es el modelo alemán? Pues que una empresa antes de poner en la calle o despedir a un trabajador le pague menos y la diferencia se la pague el gobierno. ¿Por qué? Porque está usted engrosando menos las filas del desempleo. Por tanto, sí que el gobierno de Canarias, los gobiernos autonómicos, tenemos cuestiones que hacer, las estamos haciendo, pero en un momento de recesión lo importante, lo importante para crear empleo es que las empresas tengan confianza, tengan expectativas, puedan invertir y para invertir no solo hace falta una idea, un proyecto, hace falta financiación y si no hay financiación que es el dinero que deben dar los bancos, no puede haber inversión. ¿Ustedes escuchan a los empresarios? Yo continuamente les escucho a los empresarios, a los trabajadores, a los jóvenes, a todo tipo de colectivos y además me gusta preguntar. Yo ahora venía, venía de un encuentro con empresarios aquí de la isla de Tenerife que nos vimos en el SAUSAL, empresarios, no grandes, empresarios, empresarios pequeños, algunos tenían talleres, otros tienen empresas de distribución, otros de comercialización, otros del transporte y les estaba escuchando, les estaba escuchando y la mayor parte de ellos, el problema que tienen ¿sabe cuál es? Dos, uno, el crédito y dos, la burocracia. La burocracia. La burocracia sí puede estar en sus manos. Debe estarlo, en manos de los gobiernos, quiere decir, no me... De los gobiernos, Perdón, y seguimos trabajando ¿por qué? Porque, de verdad, la burocracia es una de las principales lacras que tenemos hoy en la economía. ¿Cómo están las arcas autonómicas? ¿Cómo es el estado de las arcas autonómicas? Estamos muy endeudados. Estamos... El nivel de endeudamiento de una comunidad autónoma se mide por el porcentaje que represente el volumen de deuda, lo que usted debe, sobre el valor total de la actividad económica. El valor total de la actividad económica es eso que los economistas llamamos el PIB, el Producto Interior Bruto. Bien. En Canarias, ahora mismo, la deuda sobre el PIB, o sea, lo que debemos sobre el PIB, representa aproximadamente un 4,9%. Eso mucho es poco. El promedio de comunidades autónomas en España es un 7,9%. Es decir, estamos tres puntos por debajo. Y hay comunidades autónomas que están en el 11% o en el 12%. Valencia, Cataluña. ¿La Unión Europea? ¿Y España? ¿España? Un 58%. ¿Y Unión Europea? ¿Globalmente? Sí. No, eso va por países. No, no, eso va por países. Países. El promedio no sabría decírselo. Hay países que tienen un 50%, otros un 80%, Grecia tiene un 120%, en fin, depende. Vamos a ver, como presidente del Partido Popular en Canarias, vamos a hacer un paréntesis para hablar de su partido, de ustedes, luego seguiremos hablando de otros. Partido Popular en Canarias, ¿se entiende usted bien con don Paulino Rivero, mejor o peor que con don Adán Martín? Son perfiles distintos. Yo tengo un magnífico concepto de don Adán Martín, el ex presidente del gobierno. Tuvimos diferencias, hubo una ruptura del pacto, pero, claro, eso son maneras de entender en un momento determinado y creo que es una persona que ha prestado grandes servicios a la isla de Tenerife y también a Canarias con Paulino Rivero. tengo una relación buena desde hace muchos años y eso yo creo que también forma parte de la buena relación y de la sintonía que tenemos en el gobierno. Somos muy conscientes de que esto es un gobierno de pacto que a él le tocó ser presidente porque tenía unos diputados más que el Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular tenía unos votos más que Coalición Canaria, pero aquí digamos que se más o menos en política en función de los diputados no de los votos. Y si en 2011 usted tiene el Partido Popular quiero decir más diputados ¿usted no renunciará a ser presidente de Canarias? ¿O sí renunciará? No, en absoluto. ¿Seguirá siendo vicepresidente? No, no, no renunciaría a ser presidente. ¿No renunciará a ser presidente? No renunciará. ¿En ningún caso? En ningún caso. Oiga, ¿era incómodo para Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario el señor Cabrera Pérez Camacho como portavoz del Partido Popular? No lo creo. Creo que era muy incómodo para el PSOE pero para Coalición Canaria no, al contrario. Yo creo que las intervenciones de Miguel Cabrera Pérez Camacho tanto siendo portavoz como no siendo portavoz son siempre intervenciones muy buenas porque es un gran parlamentario es un gran orador se las prepara muy bien actúa sin papeles y eso no tiene nada que ver con que haya diferencias luego de criterio dentro del partido que pueden dar lugar a unas situaciones u otras pero Miguel Cabrera es uno de los grandes parlamentarios que hay en el Parlamento de Canarias. Pero usted le pide la dimisión. Sí, le pedí la dimisión pero no por su carácter pues porque estamos en un pacto y en un pacto hay que tener lealtad y esa lealtad obliga a todos pero sobre todo obliga más a quienes tienen determinadas responsabilidades institucionales. Yo sobre todo soy buen amigo de Miguel Cabrera Pérez Camacho y no fue una decisión fácil pero si yo no pudiera tomar ese tipo de decisiones con amigos míos que están en el partido yo tendría que renunciar a ser presidente porque un presidente o alguien que coordine o dirija una organización tiene que estar dispuesto también a tomar decisiones que a lo mejor tienen un coste personal pero que políticamente tiene que hacer pero Miguel en el caso de Cuba seguía un poco la línea digamos oficial del Partido Popular en el caso de Cuba no conozco a nadie en el Partido Popular que no tenga muy claras las ideas de que es una de las dictaduras más atroces que hay en el mundo que la dictadura de Fidel Castro se ha convertido en la dictadura de los hermanos Castro y que hoy hay presos políticos en Cuba que están al borde de perder la vida otros como Orlando Zapata la han perdido justamente por un ideal de libertad eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la petición de dimisión de don Miguel Cabrera seguimos con el Partido Popular ¿ha sido incómodo don Ángel Llanos para don Miguel Cerón? no lo creo no lo creo yo creo que tuvo una responsabilidad durante una etapa finalmente coalición canaria tomó la decisión yo creo que errónea de romper el pacto errónea puesto que al final ha reconducido el pacto y los pactos son entre partidos no son entre personas y yo creo que esa reconsideración ha sido buena para coalición canaria y creo que ha sido buena para Santa Cruz en todo caso yo en este tipo de cuestiones suele estar a lo que digan las direcciones insulares del partido la dirección insular del partido es verdad que con una no le digo tutela pero sí con una coordinación de la dirección regional en este tipo de pactos estuvo el secretario general regional Manuel Fernández durante todo el proceso creo que hizo lo que debía hacer la dirección insular y por tanto tiene todo mi apoyo da la impresión de que el señor Llanos ha perdido la confianza no solo insularmente del partido popular sino también regional yo creo que la política no hay que entenderla como lo que ocurre en un momento determinado en un momento determinado podemos sacar una foto de este plató y decir bueno esto va a ser para siempre porque viene otro programa se cambia el plató y resulta que la foto es distinta la política es larga esto es una carrera largo recorrido pero a don Ángel lo han machacado una y otra vez sin parar no tengo esa impresión ¿y usted? no, no, no tampoco le han de caramelos no, no, no la política tampoco es una cuestión de dar o no dar caramelos la política es una cuestión sobre todo cuando se está en un partido de saber que en una organización pues se tiene que estar a las directrices a los criterios de la organización si no fuera así sería imposible don José Manuel ¿considera usted más dialoguante al nuevo secretario general del Partido Socialista Canario PSOE que al señor López Aguilar no podría decírselo porque lo tuve cuatro años en la oposición en el Caribe de Gran Canaria y la verdad es que nunca puso de manifiesto su predisposición a dialogar no dudo que la gente que nunca lo puso no dudo que la gente cambie y creo creo de verdad sinceramente creo que el nuevo secretario general ha cambiado tendrá que demostrar con los hechos no con las palabras que esta es una nueva yo creo que sobre todo ha respirado el Partido Socialista porque con el anterior secretario general yo creo que llevan camino de estar en la oposición pues mucho más tiempo ahora hay que recordar una cosa yo creo firmemente quiero creerlo de verdad porque me frustraría mucho pensar lo contrario quiero creer que cuando el Partido Socialista dice que después del último Congreso hay un cambio de etapa que dejan el radicalismo que dejan el extremismo que se desmarcan del anterior secretario general quiero creer que es verdad ¿están haciendo gestos? pues sí por ejemplo el hecho de cambiar a Santiago Pérez evidentemente una persona un político muy radical eso estilo yo creo que hay que respetarlo porque tiene que haber de todo no vamos a ser todos moderados entonces que hay gente radical y extremista como don Santiago Pérez parece muy bien el cambio de Santiago Pérez radical por Paco Espínola moderado dimitió dimitió diciendo me voy por dignidad porque le pisoteaban su dignidad creo que es un buen paso ahora no olvidemos una cuestión el nuevo secretario general socialista que hoy proponga y defiende un discurso distinto al de la anterior etapa no olvidemos era el número dos del partido en la anterior etapa y nunca le escuché decir que estaba en contra de aquella línea es verdad que tampoco le escuché lo contrario de que estaba a favor pero yo suponía que estaba a favor ¿por qué? porque si eres el número dos da la impresión que no puedes estar muy en contra por tanto si con gestos y si con hechos el nuevo secretario general demuestra que está dispuesto a dejar de lado esos tics extremistas radicales a veces permítame la expresión insultante de la anterior etapa yo creo que debemos darlo por muy bueno yo conozco a Paco Espínola desde mucho antes de estar en política él y yo nos conocimos en Madrid en la etapa de estudiantes y en fin por amigos comunes y demás y le tengo por una persona moderada ¿estaría llegado al caso? llegado al caso ¿estaría dispuesto a pactar por el Partido Socialista un gobierno en Canarias? yo lo que nunca me cerraría a pactar es con nadie por el hecho de que pensara distinto a mí nunca y en ningún lugar está escrito en ningún lugar ni que el próximo pacto sea de Coalición Canaria y el PSOE ni del PSOE-BP ni de Coalición Canaria-BP lo que sí le digo es que la evolución del pacto en esta legislatura demuestra a mí al menos que está haciendo un pacto estable que está haciendo un pacto leal que está haciendo el pacto que es necesario para Canarias y en lo que respecta al Partido Popular tengo que decir que hay cumplimiento de las cuestiones que habíamos dicho a principio de la ley pero después Coalición Canaria les vota en contra en el Congreso de los Diputados son relaciones distintas hay que diferenciar bien lo que es el comportamiento legítimo totalmente de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados como formación política que no comparto pero que respeto en toda su integridad no lo haría nunca imagínese usted hoy yo se lo he dicho a mis colegas de Coalición Canaria y algunos me dan la razón dirigentes importantes oye yo tengo la impresión les digo que ustedes aparezcan en la foto con Zapatero apoyándole la política económica yo creo que no es bueno y esto hay muchos dirigentes importantes de Coalición Canaria que están totalmente de acuerdo conmigo ahora bien eso no influye en absoluto en las relaciones que tenemos aquí en el seno en el pacto de gobierno al hilo de la actualidad tengo que preguntarle naturalmente le voy a dar unos nombres el señor Kams el señor Matas financiación de partidos políticos Gürtel ¿cómo es posible que el Partido Popular haya llegado a esas situaciones? ¿pero a qué situación? a director digo a esos dirigentes a esa judicialización y a esos procesos judiciales pero ¿dónde? ahí vamos en primer lugar porque yo quiero presumir quiero presumir probablemente esté equivocado no creo que esté equivocado ¿quién? pero quiero presumir que de momento no hay ninguna condena judicial no, no quiero no, no condena ninguna pero sin embargo no hay condena y hay imputaciones muy graves eso es verdad también entonces yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con los procedimientos judiciales y en función de la gravedad de las imputaciones de unos procesos u otros el partido ha actuado en algunos casos cesando en otros casos separando de la disciplina del partido y en otros casos solicitando la baja en el partido la pregunta es si así ha actuado el partido popular ¿cuál es la razón por la cual otros partidos por ejemplo el PSOE aquí en Canarias acaban de celebrar un congreso regional y en la nueva dirección meten a tres imputados y cuando se le pregunta a doña Leire Pajín persona importante en el PSOE por el hecho de que estos tres imputados sean parte de la nueva dirección regional dicen no hombre es que hay que respetar la presunción de inocencia la pregunta es oiga la presunción de inocencia digamos que es respetable solo en algunos casos en todo es para todos pero ¿cómo interpreta usted pregunta sin ánimo perverso el fijar en tres millones la fianza etcétera pues lo interpreto como que el juez que instruye el caso que me merece todos los respetos por cierto no es un juez de oposición no es un juez de oposición pero me merece todos los respetos ha interpretado no deja de ser una interpretación que los hechos que él ha instruido son de una gravedad suficiente como para imponer esa fianza esta es la única interpretación ahora en un estado de derecho en un estado de derecho podemos colegir que aún en ese caso esté condenada a la persona en mi opinión no porque eso es lo que diferencia entre otras cosas don Ricardo un estado de derecho de un estado totalitario y le diré una cosa yo conozco casos de algunas personas del Partido Popular en Canarias que han estado imputadas que fueron esposadas que estuvieron 48 horas y 72 en el cuartelillo que les pasearon por todos los medios de comunicación en portada y a los dos años se les levantó la imputación con un coste personal profesional familiar absolutamente inasumible por nadie ¿qué le quiero decir con esto? hagamos una reflexión primero de todo el que la hace la paga y el que la hace en política que la haga más ¿sabe usted por qué? porque la mayor parte de los que estamos aquí la mayor parte la inmensa mayor parte de los que estamos aquí somos personas que estamos aquí porque queremos y no hemos venido a enriquecernos y por tanto quienes lo hayan hecho tienen que tener castigos en base a derechos ejemplarizantes pero eso sí en un Estado de Derecho con instrucción con juicio con condena apelación y luego la pena esto es justamente lo que nos diferencia ¿sabe de qué? de Cuba en Cuba no hay esa posibilidad en España sí muy bien se nos ha ido lamentablemente el tiempo yo hay tantas cosas que querría y desearía preguntarle pero lo tenemos que dejar para otra ocasión vamos a ver muchísimas gracias por su presencia por sus manifestaciones en Canal 8 usted quiere agregar algo no, no, muchísimas gracias estaba encantado como siempre me gustaría venir algo más a su programa como decíamos al principio da la impresión que es más una charla de amigos permítame que lo diga así que una entrevista yo creo que nos ha permitido dar un repaso global y general a muchos aspectos que en mi opinión al menos son de interés para quienes si yo pienso que le trasladaremos ese deseo suyo al presidente y a la directora de este canal Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo para que tal que coste una cosa que parece ser según me dice la directora que se le ha solicitado muchas veces lo que pasa es que usted tiene la agenda muy apretada pues eso tiene una solución fácil no pasen por el gabinete sino llámenme al móvil se lo doy y ya verá que vengo encantado muy bien muy agradecidos no también estamos agradecidos a todos a todos cuantos colaboran con usted vaya eso por delante supongo que están en su papel aquí cada uno hace su papel y lo comprendemos pero que conste que agradecemos sus palabras por lo que valen ha sido evidentemente el tipo de periodismo que hacemos aquí no es un periodismo violento como está claro no es un periodismo demagógico o no quiere ser demagógico quiere ser un periodismo responsable y quiere ser un periodismo respetuoso y quiere ser un periodismo democrático y bueno y en eso estamos batallando y en eso estamos luchando pero no no nos interesa crucificar absolutamente a nadie cada uno se salva y se crucifica por sí mismo generalmente salvo que le salgan en el camino pues algún que también los hay algunas personas que no muchas gracias repito y gracias a ustedes deseándoles tanto usted como usted lo mejor es decir que sean felices en la medida de lo posible muchas gracias